Les comparto, les sugiero, si ustedes gustan, échenle una leída, acabamos de publicar en este momento una nota en nuestro portal www.cidnoticias.mx o claroydirectomx.com De las dos formas llegan ustedes a nuestra página, es nuestra nota principal ahora El anuncio que esta semana hicieron dos instancias de los Estados Unidos Una, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos Y dos, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, mejor conocido como la NASA En sus siglas en inglés, ¿qué es lo que anunciaron? Bueno, anunciaron que el Sol, la principal estrella, el principal motor de nuestra galaxia, el Sol Acaba de entrar en una fase que dura prácticamente 11 años Una especie de, ¿cómo decirlo? de adormecimiento en la que estuvo el Sol en los últimos 11 años Y esta semana entró el Sol en una etapa de despertar Y esto va a durar, pues, algunos años en los que el Sol va a presentar manchas solares Una mancha solar típica es una región oscura en la masa del Sol, rodeada por penumbra Pero tiene la característica de que genera esa mancha en el Sol, esa mancha oscura Genera una onda magnética que tiene efectos en todo el sistema solar Pero en nuestro planeta tiene efectos importantes Por ejemplo, un efecto científicamente probado es que afecta las instalaciones eléctricas Los GPS, los teléfonos celulares, todo lo que tiene que ver con la conexión a través de las frecuencias De las frecuencias magnéticas Tienen problemas, serios problemas Ya ha habido problemas, ya hay problemas Muy frecuentemente de que se cae algún servicio, alguna telefonía, algún satélite Por la actividad solar Bueno, para 2024, este es lo importante Se espera el pico de actividad de manchas solares En esto que es el ciclo solar número 25 Desde que el ser humano mide la actividad solar Esto supondrá, dicho por la NASA y por la NOA Cambios importantes también en el clima de nuestro país De nuestro planeta, perdón Entre ellos el calor Así que si nos ha parecido ya histórico lo que pasó Lo que está pasando en este momento en la costa oeste de los Estados Unidos Para 2024 el escenario, en cuatro años Tres años y meses Podrá ser todavía más complejo Échenle una leída Ahí está la información completa Se van a lanzar dos naves de medición Que ya están prácticamente listas en breve el próximo año Para tener información más cercana De qué efectos va a tener realmente este asunto del nuevo ciclo solar En nuestra galaxia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.